¡Todos a sus puestos familia! Un nuevo capítulo de Yokai Watch 2 que no animas hasta a punto de empezar. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este grandísimo juego. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el capítulo anterior nos enfrentamos al Capitán Penas, un gran jefe que sinceramente me gustó bastante la batalla, y también conseguimos despetrificar a todos los Yokai amigos de nuestro abuelo. Nos quedaba solo Nereida, así que lo hicimos en el capítulo anterior, y ahora tenemos que ir hasta la base secreta en el pasado, ya estamos en el pasado, para poder decirle a nuestro abuelo que ya hemos rescatado a todos sus amigos de esa maldición. Sinceramente, creo que se vino un capítulo espectacular. También pudimos ver en el capítulo anterior que, bueno, la razón principal por la que nuestro abuelo entrena tan duro es porque no quiere que sus amigos vuelvan a sufrir, porque en el pasado, pues, un amigo suyo, digamos que unos abusones, se metieron con él, y no pudo hacer nada por miedo. Así que es por eso que desde ese día decidió ser Ultra. Ya sabéis que Ultra es el superhéroe que nuestro abuelo más admira, y decidió convertirse en Ultra, a entrenar tan duro como él para proteger a sus amigos. Sin duda alguna, nuestro abuelo es una gran persona, y a mí me cae genial. Así que vamos a la base secreta y a ver si encontramos a Nathaniel. Tienen que estar por ahí entrenando. Y bueno, la verdad que el combate de ayer me gustó muchísimo también. Si no habéis visto el capítulo, no sé a qué esperáis, porque la batalla fue increíble. Fue realmente increíble. Tenemos un equipo muy bueno, ya lo he dicho varias veces. Me encanta el equipo que estamos formando. Los yokai que tengo es que son increíbles también. Y como vemos, todavía hay gente espiritada por aquí, tío. Ese hombre lleva espiritado no sé cuántos capítulos. Hoy hace buen día, es raro, ¿eh? Llevamos una racha de vídeos donde hay tormenta, pero hoy no. Hoy hace un día muy bueno. Aquí estamos en el bosque ninja, y tenemos a Hovernian. Vamos allá. ¡Vivan los héroes victoriosos! ¡Hemos rescatado a Sombrillo y al resto! ¿Lo habéis conseguido? Está siendo una verdadera molestia para nosotras. Bueno, las que faltaban. Y encima de todo, quien tú sabes ha hecho otro de sus molestos relojes. Para que no lo sepa, estas dos son las que echaron la maldición a los amigos yokai de nuestro abuelo. A los cinco les petrificaron. Tú eres, Aurea, y tú, Argenta. ¿Aurea y Argenta? Estas son las que, bueno, las que... ¿Atacaron Bellón? ¿Maldijeron a Sombrillo y a los otros? ¡Espabila! También son las malvadas que robaron tu yokai watch. Sinceramente, nos sorprendió cuando viajasteis en el tiempo para encontrar al inventorucha. Pero ya no vas a entrometerte más. ¡Al fin nos desharemos del yokai watch! Bueno, combate contra las dos. ¿No me lo puedo generar en serio? Ya, contra las dos, y acabamos de enfrentarnos a un jefe. ¡Madre mía! Aurea y Argenta. Dios, qué pasada, tío. Qué gran combate se viene. Además, en el capítulo anterior dije, que tengo muchas ganas de enfrentarme a ellas. Y aquí las tenemos. A las malvadas que nos robaron el yokai watch. A las malvadas que petrificaron a los amigos yokai de nuestro abuelo. Vamos a vengarnos. Venga, chequio. Tenemos que darlo todo, ¿eh? Vamos a luchar tal que así. No, vamos a empezar muy fuerte. Se acabaron las tonterías. Vamos a empezar con Pataleto. ¡Venga, Pataleto! ¡Dales con tu corte rabioso! Dios mío, lo que me ha quitado. Más de media vida, curaníscala. Bueno, media vida, ¿no? ¡Guau, qué barbaridad! Tienen mucho daño. Hay que tener mucho cuidado. Voy a usar un talismán de defensa para poder aguantar un poquito mejor los golpes. Vale, talismán de defensa. Aquí lo tenemos para curaníscala. Perfecto. Voy a marcar focus, por ejemplo, a la de la falda roja. Y vamos a hacer el corte del samurái. ¡Vamos, Cortarroz! Ahí estás cargado de energía. ¡Madre mía, cómo empezamos el capítulo de hoy, eh! Con un combate. ¡Mu! ¡Aquí se viene! ¡El tajo arrocero! ¡Y aquí tienes el poder del samurái! ¡Sia! ¡88, brutal! Vale, muy buena. Vamos a poner esto así. ¡Animáximum! ¡Venga, llevan Ñan! ¡Cuidadito, curaníscala! Que no tiene mucha vida. A ver si se echa una curita a ella. Ha hecho la espiritación. Igual la voy a tener que dar de comer para curarla un poquito. Ahora la damos de comer. ¡Pero se vienen las patitas furiasas! ¡Ahí lo tenemos! Vale, vamos a darle de comer. Por ejemplo... ¡Una buena hamburguesa Ñan! ¡Aquí tienes, curaníscala! Creo que la voy a poner full de vida. Ahí está la hamburguesita. Muy bien, full de vida. Y ahora vienen las llamas infernales. ¡Vamos, tríe el espejo! ¡Dale con todo tu poder! A ver... Tenemos ya la de la izquierda a la mitad de la vida, ¿eh? ¡Espejito! Vale, tenemos que purificar a Jivanian. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto? 38 y 37. No está mal, no está mal. El segavidas... ¡Perfecto! Estamos luchando muy bien. Con que os gusta meter... ¡Oh, madre mía! ¡Se ha cargado a Cortarroz! ¡En serio! El desprendimiento. No le ha dado tiempo a Curanísca a la charla y la cura. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Aguantamos, aguantamos. Cuerpo espejo. Rebotamos un poquito de daño. Y el segavidas nos curamos. Bien, bien, bien. Vamos a aguantar así un poquito. Todavía tengo el animáximum de capa falso. Es más, lo vamos a hacer. Allá vamos. Y el de Tri. El espejo lo tenemos casi cargado otra vez, ¿eh? Desprendimiento. Me ha quitado 33. Cuidadito. Tendríamos que darle algo de comer a Jibanyan. Megaonda. Ahí se viene. Perfecto, 55. Voy a darle algo de comer. Por ejemplo, un ramen. No le falta mucho vida, así que con esto vale. Ahí está. Golpe de agua me quita. Uf, 44, ¿eh? Y el meteorito. Vale, por ahora vamos bien. Las tenemos más o menos a la mitad de la vida las dos. Les hemos quitado más de mitad de la vida. Y Pataleto tiene el animáximum que me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para el final. Vamos a seguir un poquito. Hay que curar, ¿eh? Hay que curar. Vamos a darle ramen. Allí, Banyan. Y curar a Iskala a ver si se cura ella misma. Estaría genial. Se vienen las patitas furiosas. Allá vamos. Venga, Jibanyan. Me han espiritado. Tendremos que purificar. Pero por ahora estamos controlando el combate bastante bien. He escuchado la esfera. La vamos a tener que romper también. Vamos a purificar rápido. Venga, Jibanyan. Ahí tenemos la esfera. Purifico y a ver si me da tiempo a pillarla. No, no me va a dar tiempo. Pero prefiero purificar. Porque la esfera en verdad nos da experiencia o dinero. O nos recarga la ni máximo. Pero estamos bien. Curan y Iskala. Vale, vamos a levantar a nuestros yokai, ¿eh? Voy a curar. Y así aseguramos el combate. ¡La metón vital! Me encanta Curan y Iskala, tío. Es un yokai que me gusta muchísimo. Vale, vamos a marcar focus a Argenta. A ver, un poquito más. Las tenemos más o menos igual de vida. A ver si la golpeo un poquito más. Venga, Argenta. Meteorito. Sin problema, lo aguantamos. Golpe de agua. Pero ahí está Curan y Iskala para curar. Venga, nos toca atacar. Ascuas, 19 de crítico. Y se pone en guardia. Vale, vamos a sacar a tres yokai ofensivos. Tenemos bonificación de velocidad, por lo que vamos a golpear más rápido. Venga, 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 venga. No les queda mucho, ¿eh? Un golpecito más. A Argenta. Otro más. Y cambiaremos el focus a Aurea. Y después para rematarlas con el Animaximum de Pataleto. Sega, vidas. Ahora cambiamos focus. Hermanas aviesas. Madre mía, aquí se viene. Se viene su Animaximum. Vamos a ver si no me hacen mucho daño. Hermanas aviesas. Wow, están haciendo ahí el Yin Yang. Ojo. Ojo, Curan y Iskala. Se la cargan, tío. No pasa nada, ¿eh? Tenemos el combate bien. No pasa absolutamente nada. Vale, aquí se viene. Se la ha cargado. Vale, está haciendo piedra del tiempo. ¿Piedra del tiempo? Venga, Pataleto. Bueno, la ha curado 487. No, tío. Hay que matarlas a la vez. Hay que matarlas a la vez para que no se curen. Y ahora nos hemos cargado a la otra, por lo que la va a levantar también. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas. Vale. Venga, Tri, el espejo. Imaginaba que pasaría algo así. Y por eso quería acabar con ellas a la vez. Pero como les ha golpeado antes de hacerle el Animaximum, pues se la ha cargado. Hay que bajarlas más o menos a la vez. ¡Madre mía, el daño que les hemos hecho! Ahora sí les hemos hecho mucho daño. Objeto. No me voy a rendir. Ya sabéis que rendirse no es una opción. Y este combate lo vamos a ganar, aunque nos haya dejado fuera de combate a nuestro support. A nuestra buena Curan Iskala. Hay que tener mucho cuidado con Jibanyan. De hecho, vamos a hacer las patitas furiosas. Porque probablemente le dejen fuera de combate. Y hay que darlo todo antes de caer en combate. ¡Venga, Jibanyan! Está demasiado tocado, Tri el espejo. ¡Ahí está! Vale, marcamos focus, argenta. Voy a aprovechar para curar. No puedo usar objeto todavía. Bien, un poquito más, un poquito más. Objeto. Vale, usamos la hamburguesa para levantar a Tri el espejo. Ahí lo tenemos. Curamos a Tri el espejo a full de vida. Y necesitamos guardarnos algún Animáximum, ¿eh? Que pegue en área. A las dos a la vez. Zombeamos. Venga, Pataleto. Necesito el Animáximum de Pataleto. Vamos a darle... Vale, y ahora... Vamos a ver si le golpea. Yo creo que un golpecito. Vale, voy a purificar primero. Vamos, no golpes Tri el espejo. No golpes, por favor. Ahora, se viene. Vamos, familia. Ahora sí que sí. Vamos a jugar con ellas. Pataleto está espiritado. Pero aún así es un valiente guerrero. Él puede. Está espiritado. Aguanta el golpe. Lo aguanta. Vamos, Pataleto. Corte rabiaza. Ahí está. Cárgatelas a las dos. Cárgatelas a las dos. ¿Se las ha cargado? ¡Sí! Ahí está, familia. Qué gran combate. ¡Vamos! ¡Qué buena, Pataleto! ¡Sí! Teníamos que vencerlas a la vez. O si no, se iban reviviendo una a la otra. Y wow. Ya sabéis. Rendirse no es una opción. Acabaron con Curaníscala. Y eso hizo que no pudiésemos curarnos. Pero teníamos la comida. Y hemos podido vencer en este gran combate. Sí, señor. Qué gran combate. Ahí tenemos toda la experiencia. Y a ver qué ocurre ahora, ¿eh? Hemos vencido a las dos maléficas, Yokai. Me han dado una medicina increíble y un anillo mágico. Tenía medicina para revivir, es cierto. Pero si alguien lo pregunta, no la he querido usar. Porque seguramente en el juego tengamos combates aún más duros que este. Y prefiero guardármelas. Todas las medicinas. Además, confiaba en mi equipo. Confiaba en mi Yokai. Y sabía que venceríamos. Ahí lo tenemos. Se han curado. ¿Qué te pasa, cansado? Nosotras apenas hemos sudado. Miau, ¿qué está pasando? Pensé que las habíamos derrotado. Vamos a aliñarles. Un aperitivo. Lo siento, es que aún no he comido. Nos quieren comer. ¡Vamos, nuestro abuelo! ¡En guardia maléficas! ¡A gallas! ¡Madre mía! ¡No, Zoniel! ¿De verdad creíais que ese trocito de madera picante nos haría daño? Ya, Argenta. Por lo menos lo estamos pasando bien mientras lo destruimos. Van a por nuestro abuelo. Con amor, a gallas, valor y amistad. Veremos el fin de la oscuridad. Genesis Ultra, campeón invencible. El defensor y amigo de la humanidad. Y aquí vienen sus amigos, Yokai. Eh, ¿de dónde venís, chicos? Tienes a gallas, Nazaniel. Lo admito. Eres un héroe natural. Estoy seguro. Y por lo que veo, sigue siendo tan cabezota y huraño como siempre. No importa. Vamos a fingir que somos superhéroes. ¡Mola! Jejeje. Hace mucho que no tengo un combate decente. Va a ser divertido. Dios, qué escena más épica, familia. Vamos a echarte una mano, Nazaniel. Muévete y deja que te ayudemos. Y ahí falta un Yokai. Hay cinco, falta uno y sabéis quién es, ¿no? Vale, haced lo que deséis. Ahí está. Hovernian también se une al plantel. Ya tiene a sus seis Yokai. Parece que tienes un hueco para uno más. Démosle una lección a estas tipejas. ¡Dios! ¡Oh, si entran en combate! ¡Brutal, familia! ¿Quién es ahora la tipeja? ¿Cómo os habéis hecho tan fuertes? ¿Cómo te atreves? No puedo moverme y ahora tengo más hambre. ¡Nazaniel, ahora! ¡Bueno, desde la cabaña! ¡Madre mía! ¡Se ha cargado ahora! ¡No! ¡Puede ser! ¡Pam! ¡A las dos agallas! Dios, qué abuelo más épico. ¡Lo conseguiste, Nazaniel! ¡Je, je, je, je! Solo hice lo que tenía que hacer. ¡Como Genesis Ultra! ¡Madre mía lo que acabamos de ver, eh! ¡Increíblemente épico! ¡Guau! Han venido todos los Yokai amigos de Nazaniel para ayudarle a luchar contra Argenta y Aurea. Y les han vencido. Estuviste increíble, Nazaniel. Mi abuela tenía razón sobre ti. Sí, bueno. Necesitas mejorar un poco si vas a ser mi compañero. Lo que necesitas es un entrenamiento profesional de superhéroe. ¿Qué quieres decir? ¡Vamos! ¡Tere, tere, tere! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Tere, tere, tere! ¡Toma, pose! Eh, ¿qué? Lo primero es ¡Vamos! ¡Tiri, tiri, tiri! Y luego es ¡Agayas! Es que no sabes nada sobre ser un superhéroe. Son la canción y pose características de Ultra. Nazaniel siempre las practica. Es realmente vergonzoso. Escucha, bravo boy. Entrenaremos día y noche hasta que lo hagas bien. ¿Entrenar? ¿Te estás riendo de mí? ¡Si son las vacaciones de verano! Vamos a entrenar la pose. Ahora lo vamos a ver, eh. ¡Míralo! ¡En serio! Nos obliga a nuestro abuelo. Todavía no nos sale como a él, eh. Se está enfadando. ¡Cómo mola, tío! Me encanta un montón el dúo que hacen el abuelo y Chequio, eh. Es increíble. ¡Venga, Chequio, tú puedes! ¡Ahí se viene! ¡Vamos! ¡Increíble, sí! Ahora le ha gustado, eh. Bueno, eso ha estado un poco mejor. Supongo que podemos dejarlo por ahí. Al fin. Pensé que iba a quedarme en el pasado entrenando para siempre. Mejor será, Chequio, que practiques todos los días. Te examinaré cuando te vuelva a ver. ¡Qué abuelo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Hemos acabado el episodio! Continuará. ¡Madre mía! ¡Ahí tenemos a la jefaza! ¡Ahí tenemos a la jefaza! ¡Ahí tenemos a la jefaza! ¡Habíamos eliminado el yokai watch! ¡Pero ha reaparecido! ¡Madre mía! ¡Ahí tenemos a la jefaza! ¡Fijaros! ¡Madre mía! ¡Hay que deshacerse de él! ¡No hay tiempo que perder! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Acabamos de ver a la jefa suprema! ¡Esa es la jefa de todos los yokai maléficos que hay por el mundo! ¡Dios mío! ¡Wow! Guardamos la partida, por supuesto. ¡Madre mía! Y empieza un nuevo capítulo. ¡Nos pilla la tormenta! Bueno, la que faltaba, la tormenta. Y los meteorólogos avisan, este tifón podría ser el peor en muchos años. ¿Un tifón? ¿Qué? ¿Un tifón? ¿Cuándo? Di tú que ayer hacía viento, pero... Sé que te gustan los días de viento, pero mejor no salgas, Chequio. Las tiendas cerrarán, también pararán los trenes, será todo un desafío. Van a parar los trenes y las tiendas no van a abrir. Los periodistas no solemos usar la palabra raro, pero este clima lo es. Llueve, está despejado, vuelve a llover y se vuelve a despejar, es muy raro. Eh, ¿Raro? ¿Qué estará ocurriendo? No me gusta nada cómo suena eso, este tiempo me pone nerviosa. Puedes jugar fuera, pero estate muy alerta por si en peor, Chequio. Vale, no te preocupes, mamá, creo que iré a mi habitación a leer un buen libro. ¡Ca picacha! ¡Sin dolor, no hay victoria! Me encanta, tío. ¡Venga! ¡Un, dos, tres, ¡poo! ¡Cómo mola capicachas, eh! Es increíble. Es uno de mis yokai preferidos. ¡Uno, dos, tres, ¡poo! ¡Cómo mola! Bueno, ¿qué le pasa a Chequio? ¡He dicho un águila, no una gallina! Podríais bajar un poco el volumen, ¿no? Estoy intentando leer. Bueno, Chequio, no está de humor. ¡Nyan! ¿Por qué te enfadas, Chequio? ¡Qué bien me siento, el campamento! Capicachas es lo más, ¡únete! Sí, ¿por qué no te unes a nosotros, Chequio? Si te quedas leyendo todo el rato, ni harás nada de ejercicio. Leeré cuando quiera, además, no dormís los gatos 23 horas al día. Y tú que sepas que no eres más que un aprovechado. Bueno, ¿qué le pasa a Chequio? ¿Un aprovechado? ¿Me acabas de llamar aprovechado? Bueno, si no eres un aprovechado, desde luego eres una mascota. ¡Mamá! ¿Me auscota? Sí, y yo soy tu amo. ¿Qué? Yo soy un aprovechado y no tengo ningún amo, miau. Ah, sí, entonces, ¿qué eres? ¡Ah! Es el espíritu de un gato al que su antigua dueña llamó patético. Madre mía, ya Whisper lo ha rematado. No puedo creer que te haya atropellado un camión. ¡Qué patético! Pobre Yvanyan, ¿no? Alba, ¿cómo pudiste haberme dicho eso? Vaya Whisper, tío, ¿por qué se lo recuerdas? Eres muy cruel, Chequio. Oye, ¿qué has sido tú quien lo ha hecho recordar eso, Whisper? Yvanyan, no te puedes comportar más como un gato, ser más tranquilo. Ni voy a quedarme aquí para que me digas cómo vivir mi vida. ¿Cómo? Se va a ir. Madre mía, se han enfadado. Calma, los dos tenéis que calmaros. No sabes lo que dicen. Los perros están unidos a su amo. Los gatos, a la casa. Aquí mando yo. ¡Miau! Los gatos no obedecemos a la gente babeando y diciendo ¡Sí, mi amo! Ah, sí, no me digas. Olvídalo. Me voy de esta casa. Pobre Yvanyan. ¿No deberías ir a buscarlo, chequio? Bueno, seguro que vuelve pronto. ¿Pues se han enfadado los dos? Hay que ver. Es la hora de completar las misiones principales. Vamos a echarle un ojo a las misiones principales que tenemos. A ver... Tenemos el secreto de Yvanyan. Después de una discusión absurda, Yvanyan dice que se marcha. Seguro que vuelve, pero quizá deberíamos ir a buscarlo. Whisper y yo durante el día, por si acaso. Vale, tendremos que buscar a Yvanyan a ver dónde se ha metido. Después tenemos la misión principal de tras los pasos de papá. Mamá parecía estar estresada cuando se fue de casa. ¿Qué le pasará? Quizás deberías ir a hablar con ella esta tarde. Vale, tenemos que hablar con nuestra madre por la tarde. Y luego tenemos que subir el yokai watch al rango B. Madre mía, el rango B ya. Por lo que vamos a poder localizar nuevos yokai más fuertes. Pues ahí tenemos las tres misiones principales que empezaremos en el capítulo siguiente, familia. Hoy hemos tenido un combate muy muy chulo contra Aurea y Argenta y hemos visto a la jefaza vuela. Así que bueno, familia, dejad un buen me gusta para apoyar yokai watch 2 y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo como siempre Chequiu me despido, un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!